¡Suscríbete al canal! Construye, ha presentado ya la solicitud formal para la inscripción de Cristian Zurita como precandidato a la presidencia ya de la República en reemplazo de Fernando Villavicencio en esa posición electoral. ¿Cuánto tiempo tomaría el Consejo Nacional Electoral ya darle el trámite respectivo para poner en firme esa candidatura? El día de ayer efectivamente se dio traslado a las organizaciones políticas para seguir el proceso de representación de si consideran necesarias las objeciones a la solicitud de inscripción. Si no hay objeciones, nosotros el día miércoles ya estaríamos tratando en la sesión de pleno la calificación de la candidatura cumpliendo los plazos que son 48 horas que tienen las organizaciones políticas de presentar si ellos consideran objeciones. Si no hay, el día miércoles el pleno podría estar ya resolviendo la inscripción de su candidatura. ¿Y por qué no se le permitió a él y a la candidata a la vicepresidencia, cuya candidatura sí está en firma, Andrea González, el día de ayer el ingreso al set del debate? No ocupar el puesto de Fernando Villavicencio en ese lugar, que ellos lo tenían muy claro y en ningún momento dijeron querer hacerlo, pero sí querían poder estar en las inmediaciones dentro del lugar al menos. Bueno, nosotros no habíamos tenido la solicitud oficialmente de quienes iban a entrar. Hay un protocolo, lamentablemente, por estas circunstancias de inseguridad, los protocolos puestos tanto por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fueron sumamente estrictos, que a algunos se incomodaron, a algunos les gustó, porque garantizaba que iba a ser un debate con tranquilidad, como se dio, sin ningún inconveniente. Y lamentablemente, faltando 15 minutos que se inicie el debate, vimos que se habían acercado a las inmediaciones de la televisora y lamentablemente no fue posible dar paso a ese pedido que a última hora se presentó. Pero y debido a la premura del tiempo que también tiene el movimiento con los pocos días que quedan de campaña electoral, remitieron una serie de preguntas que les hicieron pública, incluso en redes sociales al Consejo Nacional Electoral para despejar inquietudes y que esto no pudiera poner en riesgo a quien pusieran ellos, en lugar del candidato Villavicencio, a la presidencia, en escoger a quien ocupara ese lugar. Pero también dijeron no haber recibido respuesta inmediata, ágil, por parte del Consejo Nacional Electoral. Bueno, nosotros vimos la respuesta en 24 horas de lo solicitado, pudimos responder exactamente que se debe cumplir lo que la ley permite, lo que la ley da la posibilidad a la autoridad electoral actuar. Nosotros no somos un ente competente para resolver inquietudes ni interpretar la ley. La ley es muy clara, ahora han cumplido con lo que corresponde el candidato fallecido, en este caso, que fue vilmente asesinado y que reprochamos rotundamente aquello, va a ser reemplazado por uno nuevo. Y más allá de las posibles interpretaciones que se podrían dar y que se dieron en redes sociales, la autoridad electoral cumple con lo que determina estrictamente la ley. Bueno, pero estamos hablando de un hecho excepcional, es el asesinato de un candidato a la presidencia de la República. Y por eso muchos han cuestionado que el Consejo Nacional Electoral tomara la decisión de mantener los plazos, de continuar en este proceso como si nada hubiera pasado, llegando a calificarlos incluso de insensibles, en lugar de dar quizás el tiempo para que construye, pudiera tomar su decisión, ver quién iba a ser el reemplazo, y luego de eso realizar el debate, para que ellos también tuvieran la oportunidad de estar ahí y no ponerlos en una situación incluso de desventaja. Cuando se toca cumplir con la ley como nos corresponde a nosotros, es nuestra responsabilidad cumplir y hacer cumplir la ley. Más allá de los sentimientos que podamos tener como seres humanos, son reglas de juego preestablecidas, son circunstancias que no estaban previstas dentro de la normativa. Nosotros tenemos que cumplir con la ley de hacer elecciones dentro de los 90 días, eso sería incumplir con la ley si no se procedía con aquello, y el incumplimiento de la fecha provista por la ley habría ocasionado la eliminación o la nulidad de las elecciones. Así es que, lamentando mucho, nosotros tenemos que regirnos estrictamente en la normativa, más allá de lo que podamos nosotros hacer como personas, como seres humanos, que nos solidarizamos ante este hecho, pero tenemos que cumplir con la ley. Recuerden que en las elecciones pasadas, faltando cinco horas para inaugurar las elecciones, fue también vilmente asesinado un candidato a la alcaldía de Puerto López. A las tres y media de la mañana presentaron su reemplazo, se procedió, su calificación se dio después de las elecciones. En ese caso, el candidato que lo reemplazó asumió con los votos y en ese caso ganó ese espacio, ese partido político para ese cargo. Nos toca cumplir con la ley, lamentablemente, así tenemos que proceder. Y hoy hay dudas si es que hay las garantías en materia de seguridad para lo que resta en esta semana de campaña, para el día de las elecciones, sobre todo cuando han sido identificados 161 recintos como zonas críticas o de riesgo. Sí, nosotros estamos trabajando permanentemente con las Fuerzas Armadas y yo ya he solicitado al presidente de la República para que autorice tanto las Fuerzas Armadas, también al Ministerio del Interior, a la Policía, y conversar también y disponer al Ministerio de Educación para que las Fuerzas Armadas no estén presentes solamente 24 horas antes del día de las elecciones. Esto es sábado, que siempre se lo hace, se custodian los recintos electorales de todo el país. Si no, si fuera necesario a partir del día miércoles, ya los recintos electorales deben estar custodiados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y lo he pedido ya formalmente al presidente de la República quién es el que puede disponer aquello para garantizar que el día de las elecciones puedan ir la gente tranquilamente y con seguridad. En segundo lugar, ya he oficiado también a la Asociación de Municipalidades del Ecuador y hoy tenemos en pocos minutos una reunión para que dentro de sus competencias de control del uso del espacio público puedan de esta manera determinar de que esos espacios no se permitan, en los recintos electorales no se permitan aglomeraciones, estas ventas que se hacen de cualquier tipo de cosas alrededor de los recintos se hagan en una forma un poco más alejada y que no se permitan aglomeraciones. Una forma también de aportar a dar mayor seguridad para que la ciudadanía vaya tranquila a sufragar. Y no puedo dejar de preguntarle por el debate del día de ayer en el bloque más importante que era el tema de seguridad. Mucho, mucho quizás desconcierto porque habían candidatos y se notó que no conocían el formato por un lado. Por otro lado, el sistema quizás de sorteo de contrarréplicas puso en desventaja a algunos. Hubo mayor participación de ciertos candidatos, menor de otros. Es la evaluación que muchos hacen el día de hoy tras esas tres horas de debate presidencial. Sí, la metodología, como ustedes pueden advertir, se cambió totalmente. Los moderadores hicieron uso de su derecho de encauzar para que los candidatos respondan sobre la pregunta planteada. Eso incomodó a algunos, por supuesto. El tema del sorteo en ese momento, de mirar a quién le tocaba réplica y contrarréplica, dio la posibilidad de que los candidatos puedan responder e interactuar entre ellos sin nada previsto, sin saber con anticipación con quién iban a interactuar. Es un ejercicio bastante importante. Los candidatos tenían esa responsabilidad de llegar hacia la ciudadanía. La calificación de cómo ellos se presentaron ya le corresponde a la ciudadanía. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 Horas, Ingeniera Diana Atamain, Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias. Muy buenos días. Que tenga un buen día.